Sácame de esta doble, mi amor, si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor, que tus sonidos me quieren ir. Sácame de esta doble, mi amor, si tú me quieres. Cuéntame de una vez, por tus dudas, si mi esperanza está buena y que me cura. Sácame de esta doble, mi amor, si tienes ganas de amarme. Sácame de esta doble, mi amor, si tienes ganas de amarme. Me cura lejos de ti, lejos de ti. Dicen que las canciones de amor, dicen que, dicen que. Dicen que no te han visto pasar, dicen que, dicen que. Dicen que se amas a mis alegras, dicen que, dicen que. Dicen que está prohibido el cuñate, que no dejo de este caso de olvidarte. Dicen que quiere del dünya. Dicen que está prohibido el cuñate. Sácame de esta doble, mi amor, si tiene ganas de amarme. Dicen que te cuando ¿Lecen así duro? Y los inviernos son una locura lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un refugio, cada sol ya está Siempre se mueve hacia la piel En la línea de mi mano tengo a cada pensamiento En la línea de mi mano tengo a cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Lejos de ti no se viene feliz Lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me va a echar pena Lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti no searken la luna Y los inviernos son una locura lejos de ti Lejos de ti no se anda la guerra, lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura lejos de ti Lejos de ti ¡Fortísimo aplauso para nuestro maravilloso coro Lejos de Ti, de Llamarco! Gracias Mario por el trabajo que has hecho con estas chicas y chicos. Gracias Mario por el trabajo.